Bueno, aquí estamos nuevamente para la parte final de la clase Espero entonces que el taller haya sido una actividad atractiva que les haya permitido debatir en torno a las características del objeto pero más sustantivamente hacernos preguntas o cuestionarnos a nosotros mismos en relación a este fenómeno tan cercano tan presente que es el hecho de ser un ser vivo y que es un rasgo que sin duda compartimos con muchos otros organismos y dentro de ese amplio espectro de organismos que decimos son seres vivos hay mucha, muchísima diversidad justamente un rasgo clave de la vida es su capacidad de diversificación al principio no sé si el grupo lo mencionó pero pensaban por ejemplo que la forma de la botella no es una forma que reconozcan como típica o como características de un ser vivo probablemente hay seres vivos organismos tubulares como ese muy parecidos a una botella no exactamente como una botella pero quiero decir hay todo tipo de formas y de estructuras en los seres vivos porque hay una diversidad muy 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 grande de formas que adopta justamente el fenómeno de la vida esto es parte de la discusión que quisiéramos tener en esta unidad lo que caracteriza a la vida o el fenómeno de la vida por una parte y cómo se manifiesta en distintos tipos de organismos la actividad científica lo que hace es por supuesto explorar investigar esas características y ofrecer modelos que interpretan que permiten describir que permiten clasificar el fenómeno de la vida y así caracterizar cada tipo de organismo existente no sé si alguien tiene algún otro comentario o opinión general en torno al taller que acaban de realizar o de los comentarios que surgieron entre los distintos grupos profesor acá Javier adelante me quedó una duda con respecto a algo que dijo con el grupo 2 que era el mío porque a mí también se me ocurrió en un momento lo de que representaban como estructuras complejas los seres vivos porque al menos yo he visto que hay ciertos minerales que también presentan estructuras súper complejas y con patrones estructurados por eso al menos ¿ciertos qué cosas? perdón hay ciertos minerales que pueden llegar a generar estructuras súper complejas entonces al menos en un momento a mí me entró a la mente ese argumento pero lo descarté por eso mismo de acuerdo bueno finalmente la estructura que caracteriza a un organismo o a un objeto digamos a un mineral descansa en la estructura básica sobre la cual está entre comillas construido entonces efectivamente uno puede encontrar algunas composiciones estructuras minerales que pueden ser complejas desde el punto de vista de su forma como una consecuencia según la teoría atómica molecular de la estructura cristalina de los átomos o moléculas que conforman ese mineral o esa sustancia y algo semejante ocurre en el caso de los seres vivos hay una estructura básica ustedes ya saben que es la célula y esa estructura básica se multiplica o se replica de acuerdo con las funciones que desempeña y en ese sentido esa replicación permite justamente la complejización de la estructura probablemente todos los criterios que hemos comentado en este ejercicio son criterios que son discutibles en algún momento o en algún sentido o frente a algún ejemplo tanto el criterio de estructura y función puede ser discutible porque por ejemplo si solo consideráramos el criterio de estructura y función y dijéramos un ser vivo se caracteriza por tener estructuras que desempeñan una función eso sería una concepción funcionalista de la vida y entonces dentro de ese criterio si lo miramos como un criterio aislado perfectamente bien podríamos decir que el zapato es un ser vivo porque el zapato tiene una estructura que desempeña una función entonces el criterio por sí solo ese criterio por sí solo no es suficiente para decir lo que es un ser vivo el criterio del movimiento por ejemplo tampoco es suficiente para definir lo que es un ser vivo veíamos recién el criterio de las emociones probablemente tampoco es un criterio suficiente para poder definir o delimitar qué es un ser vivo entonces podemos apelar a distintos elementos distintos criterios o rasgos o características en este caso que nos pueden dar algún indicio de que se trata o de que estamos al frente del fenómeno de la vida probablemente para poder construir un relato completamente coherente necesitamos encontrar un conjunto de criterios que operen de manera conjunta o que estén presentes de manera conjunta ustedes van a encontrar esos criterios justamente en estos documentos que yo les he dejado acá en el aula virtual en la primera presentación de diapositivas se desarrolla justamente esta secuencia de exploración en la historia científica hacia la caracterización del fenómeno de la vida y por último a la definición de algunas características básicas que están asociadas básicamente a la nutrición a la reproducción y al equilibrio con el entorno a la interacción con el entorno lo que yo les quiero pedir que hagamos justamente de aquí al miércoles es que ustedes puedan revisar estos documentos tanto las diapositivas de teoría acerca del origen y características de lo vivo como biodiversidad y clasificación de los seres vivos y que el día miércoles entonces podamos discutir en torno al contenido de estas diapositivas yo les voy a poner algunos índices algunas orientaciones para tener esa discusión y eventualmente nos pongamos de alguna manera de acuerdo en torno a lo que la ciencia está planteando respecto de estas características que nos permiten definir lo que está vivo y lo que no está vivo como les decía me parece que al principio o al final de la clase anterior son límites que están todavía en discusión y en ese límite justamente se encuentran objetos entre comillas como los virus que están tan presentes en nuestra vida cotidiana y hoy día nos tienen en una en una en una condición tan particular ¿cierto? porque justamente los virus se encuentran en ese límite difuso en el cual alguno de estos criterios se cumple pero otro criterio no se cumple y entonces la ciencia o los científicos tienen que adoptar una posición y definir cómo calificar este tipo de estructura que se encuentra tan presente en la naturaleza para revisar estas diapositivas a mí me parece que permiten una mirada más o menos general son más o menos autoexplicativas pero si ustedes necesitan revisar algo más con mayor precisión o mayor claridad pueden apoyarse en este video donde están narradas las diapositivas donde yo básicamente las expongo y a lo mejor eso les puede facilitar la la lectura o la revisión Carolina pregunta por el chat acerca del movimiento dice si el movimiento es una característica de los seres vivos pero no sería un criterio esencial de clasificación yo lo diría así exactamente Carolina pienso que el movimiento entendido como la traslación no es una característica esencial del ser vivo o de los seres vivos y el mejor ejemplo de eso es el de las plantas que no pueden trasladarse y no por eso dejan de ser seres vivos pero como les decía les decía hace un rato los niños las niñas los más pequeños durante mucho tiempo muchos de ellos piensan que el movimiento es una característica esencial de ser vivo y como es una característica esencial del ser vivo entonces todo aquello que no se mueva o desplace por sí mismo no es un ser vivo desde el punto de vista de los niños Profe tengo una duda ¿sí? mire lo que pasa es que no sé a lo mejor es un poco tonto pero al decir uno ser vivo ¿cierto? podría ser una característica que todo ser vivo debiese morir que es ser vivo entonces para que obviamente si es ser vivo en algún momento debiese morir porque es como lo principal que uno aprende en la escuela que es cierto que nacen que se van desarrollando o que tienen algún tipo de cambio y se mueren y se mueren ¿eso está bien? digamos que es un criterio una manera de expresar un criterio más general el criterio más general es lo que podríamos decir el equilibrio del organismo con su entorno que es una especie de equilibrio que se llama podríamos decir termodinámico en el sentido de que tiene que ver con la energía que el organismo consume y la energía que el organismo desecha al ambiente hay equilibrio en ese proceso mientras el organismo está vivo cuando el equilibrio desaparece entonces el organismo muere y eso se expresa se puede expresar en un lenguaje más sencillo diciendo que bueno los seres vivos tienen un ciclo o un ciclo de desarrollo y finalmente mueren pero aún así ese criterio cuando uno mira digamos algunos casos algunos ejemplos de seres vivos en la naturaleza podría verse hasta discutido o ser discutible porque no recuerdo ahora las especies precisas pero pero hay ¿cómo se llaman esto? voy a buscar el nombre de la especie hay unos microorganismos que pueden permanecer durante cientos de años digamos adormecidos congelados y después despiertan y siguen siguen viviendo es como si fueran como si fueran eternos como si lo fueran porque igual se están renovando pero pero incluso ese criterio tan tan evidente el del ciclo de vida es un criterio que podría tener un límite digamos pero está bien lo que usted plantea es decir efectivamente aceptamos que una característica clave de los seres vivos es que se desarrollan y mueren es decir hay un ciclo de vida que tiene un inicio y tiene un final y como todos los organismos sean vivos o muertos todos tienen células ¿cierto? efectivamente claro entonces no podría ser una característica entonces que un ser vivo es porque tiene células no ¿verdad? bueno eso claro cuando definimos la vida en un sentido general o cuando tratamos de definir el fenómeno de la vida mediante algunos criterios esos criterios como les decía recién los más básicos o los más elementales que hoy día aceptamos son la reproducción la nutrición y el metabolismo y el equilibrio con el ambiente esos criterios se tienen que aplicar a todo fenómeno vivo y el fenómeno vivo más básico que conocemos que cumple con esas características son los organismos unicelulares entonces dado que la vida surge a ese nivel al nivel celular entonces a partir de allí es que se puede decir que la estructura funcional básica del fenómeno de la vida o de los seres vivos es esto que llamamos las células y por eso es que podemos decir que cuando un organismo está compuesto de células o sea si una estructura o un objeto está compuesto de células entonces es una estructura viva pero eso es porque ya tenemos una definición de lo vivo y la definición de lo vivo se aplica incluso a las células que cumple o que tiene estas funciones o estas características nutrición reproducción y equilibrio con el entorno si porque en el caso por ejemplo que bueno llegué más tarde pero lo que le había tocado al grupo con el patricio y la yósito era una botella esa botella si tiene células ¿o no? porque es una materia una cosa claro pero está compuesta de un material inorgánico un material que no proviene de un organismo vivo ah ya ya entonces en ese caso lo que encontramos son moléculas pero no hay una organización funcional básica no vamos a encontrar células del plástico a diferencia del zapato en el zapato probablemente si vamos a encontrar las células de la si es que es un zapato de cuero por ejemplo vamos a encontrar la estructura básica aunque muerta del animal del cual proviene el cuero ah ya o sea depende ya depende de lo que con lo que esté elaborado con lo que está hecho claro pero en ese caso en el caso del zapato podríamos decir un zapato de cuero claro tiene una estructura básica que es la célula pero es una estructura que ya está muerta porque no está en equilibrio con el equilibrio termodinámico con el entorno en términos de absorción de nutrientes y de eliminación de desechos ah ya ya profe muchas gracias de nada entonces para ir cerrando como bueno la clase nuestra se extiende todavía un poco más mi idea es que ustedes puedan aprovechar este tiempo lo que resta de la clase en por una parte hacer la revisión lo que puedan de estas diapositivas pensando en la clase del miércoles no es que vayamos a tener una prueba o un app al respecto lo que quisiera es que podamos discutir a partir de la información que aquí está disponible que aquí está presentada ¿ya? y luego o antes ustedes se pueden organizar para hacerlo les pido que usen este tiempo para responder estas preguntas de evaluación diagnóstica que tienen que ver con la primera unidad son solo tres preguntas y lo vamos a hacer también de manera grupal entonces aprovechando que ya hicimos este taller en grupos los mismos grupos que trabajaron recién van a usar el mismo archivo es decir el mismo link grupo 1, 2, 3 hasta el 8 para dar respuesta a estas tres preguntas de la evaluación diagnóstica les voy a mostrar las preguntas si ustedes hacen clic en este enlace se va a abrir un archivo donde van a encontrar tres ítems son tres ítems relativamente breves una situación histórica de un trabajo empírico de Van Helmond acerca del crecimiento de las plantas hay tres preguntas breves en torno a esta descripción del experimento de Van Helmond les pido entonces que como grupo den respuesta a estas tres preguntas del primer ítem pueden ser respuestas breves les pido un desarrollo extenso lo importante como es un diagnóstico es que respondan a partir de sus creencias de su conocimiento de la discusión que tengan como grupo y luego el ítem 2 es solamente una pregunta a partir de esta representación de este modelo que corresponde al ciclo de vida de una planta tiene un énfasis un poco más didáctico en la pregunta porque aquí me interesa que exploren que discutan en torno a las posibles limitaciones o dificultades que presenta este modelo este recurso didáctico en relación con el ciclo de las plantas qué es lo que está mostrando qué es lo que está enseñando y qué es lo que no está mostrando y lo que no está enseñando piensen en eso a partir de lo que ustedes saben de lo que ustedes piensan en este momento ya no no espero que aquí haya entre comillas respuestas correctas sino que ustedes expresen sus creencias en torno a la situación y por último a partir de este conjunto de dibujos de animales que piensen en cuántas formas distintas podrían clasificar este conjunto en varios subgrupos y por lo tanto que escriban criterios de clasificación de qué manera bajo qué criterio podríamos agrupar clasificar estos animales y escriban todos los criterios que se les ocurran que podrían servir para clasificar estos grupos de animales ¿Profe? ¿Sí? ¿En cuanto al tercer ítem que acaba de mencionar tiene que ser como más específico general? ¿Como movilidad desplazamiento o puede ser así como cantidad de patas en color de piel todo ese tipo de cosas? Claro digamos todos los criterios de clasificación que se les puedan ocurrir ¿Es como con tecnicismo o psicoatrúpedo? A partir de su conocimiento así es que si tiene un conocimiento muy técnico y quiere escribirlo técnicamente lo puede hacer si es que no tiene ese conocimiento o tiene un conocimiento más general lo hace como lo conozca Gracias Andrea pregunta ¿Hasta cuándo lo pueden subir? Bueno espero que de aquí al miércoles lo hayan respondido mi propuesta es que ahora como grupo trabajen y aprovechen los minutos que quedan de la clase de bueno hartos minutos todavía porque así no Profesor Buenas noches perdónen los que no quedamos en grupo que nos conectamos más tarde ¿Quién sería? ¿Hay alguien más? ¿Quién está hablando? Verónica Valdés Verónica ¿Alguien más? Igual que Verónica ¿No tiene grupo? La Dani Cuadra y la Melisa Silva Déjenme ponerlo en el chat a ver Melisa Melisa grupo Sí vamos a trabajar en los mismos grupos que antes ya se metieron a los archivos ¿Ya? Me parece que en el grupo 1 quedaron 5 personas así que vamos a partir con el grupo 2 Verónica también ¿Y alguien más? ¿Era Daniela puede ser? Yo creo que ¿Daniela? ¿Daniela? ¿Alguien más? Ya lo puse en el chat entonces para que todos tengan grupo y lo que habría que hacer entonces es que vayan al grupo que le corresponda voy a abrir el grupo número 1 como ejemplo en la primera lámina ya contestaron hicieron el trabajo del taller entonces acá arriba ustedes van a encontrar este dibujo de Marcos así se llaman y basta con agregar un siguiente marco a la derecha para abrir una página completamente nueva y aquí pueden empezar a responder el diagnóstico ¿Ya? Lo que sí les voy a pedir es que anoten sus nombres en un recuadro arriba del marco para saber quiénes estuvieron en el grupo 1 y así sucesivamente ¿Alguna pregunta? ¿Profe? ¿No se puede ocupar ese mismo Word? No porque el Word no está compartido entonces porque no quiero duplicarlo entonces simplemente anoten las respuestas no tienen para qué reproducir los enunciados ítem 1 respuesta 1 esto pensamos ítem 1 respuesta 2 esto pensamos ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Alguna otra duda? solo una pregunta Sí, entiendo por lo menos en este en este tipo de ejercicio que hacemos en las clases vamos a seguir esta dinámica probablemente en los trabajos de evaluación les pida que ustedes se organicen en los trabajos de evaluación sumativa Muchas gracias profe De nada Profesor ¿Usted nos va a derivar como a la sala con nuestros compañeros para realizar la prueba diagnóstico o nos tenemos que reunir autónomamente? Ahora lo que vamos a hacer es desconectarnos porque se va a acabar la clase por lo tanto ustedes tienen libertad de acción se organizan y se coordinan para conectarse para vincularse para comunicarse Ah ok Gracias profe De nada Y bueno entonces con esto quisiera ir dando por término a la sesión por lo menos a la sesión sincrónica espero que puedan aprovechar los minutos que quedan de la clase como les digo espero que el miércoles a pesar de que es poco tiempo podamos hacer un ejercicio de clase invertida en el sentido de que son ustedes los que vayan poniendo los temas de la clase para hacer una discusión en torno a los contenidos que estaban en las presentaciones que dejé en el aula ¿Ya? Voy a estar atento a cualquier consulta a través del correo electrónico y espero que todo siga bien Eso es por mi parte ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Nada? Qué bueno que le gustó Andrea me alegra espero que podamos encontrar otras semejantes ¿Ya? Bien dinámica la clase profe la verdad que me agradó mucho y tener como grupos con otros compañeros con los que no había interactuado también me agradó mucho y la verdad es un buen ejercicio me alegro la felicito por eso también espero promoverlo porque yo entiendo que hay prácticas como de habituación y de comodidad asociado al trabajo con ciertos amigos o amigas pero también hay un ejercicio un desafío en buscar bueno nuevos cómplices nuevos compinches y con pimpas Chao a todos Buenas noches Chao profe Gracias por estar bien Chao profe Buenas noches Que descanse que se mejore Chao profe Gracias Chao profe